Nos ha regalado cuatro galas espléndidas. Ya la han visto por diferentes personajes el talento que tiene. Lo que no sé es qué dice la Pepa de este momento, porque la Pepa va a la final. La Pepa está con talla en su casa. Está durmiendo, ¿no? Pues nada, vamos a disfrutar al mejor de hoy, al que el público ha decidido que sea el ganador de esta noche y al mismo tiempo finalista de tu cara No Me Suena Todavía. Pero esto va para ellos y para todo el mundo. ¡Qué una por David Bisbal! Hasta la semana que viene. Tu cara No Me Suena Todavía. ¡Venga, Sa Palma! ¡Sí, sí, sí, sí! Ya no tengo palabras de todo y de nada El tiempo se las llevó Solo quedó a la noche en mi bebé Y este frío de amor Y esta calma que rompe el corazón De esta guerra yo sigo el perdedor Y se clava muy dentro este silencio Eterno, eterno y mudo como el recuerdo Pero porque tú me diste silencio Porque a cada espacio en mi cuerpo ¡Hasta la noche en mi bebé! ¡No te debes ver! ¡¿Qué difícil se ha vuelto? Seguir respirando Sabiendo que ya no estás Y pudiera encontrar un narrador Que me ayude a entender que no vas a volver Esta herida que sangra en mi interior Y esta espina clavada sin razón Y el inmenso dolor de este silencio Eterno y mudo como el recuerdo El amor que tú me diste Silencio, tan grande, tan vacío y tan muerto Como en este silencio de amor Y esta herida que sangra en mi interior Y esta espina clavada sin razón Y el inmenso dolor de este silencio Eterno y mudo como el recuerdo El amor que tú me diste Silencio, tan grande, tan vacío y tan muerto Como en este silencio de amor Como en este silencio de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!